Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos otra vez en Hardcore y podría ser que este fuera el último episodio, no lo sabemos aún, nadie lo sabe, solo nosotros lo averiguaremos. ¿Por qué digo esto? Pues porque ya tengo aquí mil millones de unidades de hierro, yo no sé qué voy a hacer con tantísimo hierro, y tengo el cubo, este cubo es muy especial, ya que me va a servir para coger algo de lava y montar el portal al nether gracias a estos tres diamantes. Me habéis dicho que a lo mejor hay algo más de diamante en la zona donde los encontré, así que antes de todo voy a ir a comprobarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, el objetivo de este episodio es montar el portal al nether de una vez por todas. Voy a hacerme otro pico, ya que no sé por qué solo tengo uno de piedra y tengo también aquí el de hierro, pero más que nada por si me sirve, más adelante no voy a tener que construirme otro, así que me voy a hacer esto así y ¡epa! No, de piedra, sí, de piedra sí, pero de madera no. ¿Dónde voy? Y me gustaría hacerme también una espada de piedra por si acaso, así gasto ese palito que me quedaba. Vale, una vez visto todo esto voy a comer lo que me queda aquí de carne, esto lo voy a dejar por aquí y me iría bien ya empezar a fundir, así que con tres yo creo que será suficiente, tendremos ocho y siete. Bueno, 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 me sirve. ¡Epa! Que los vuelvo a guardar, los vuelvo a guardar yo aquí. Vale, así gastaremos dos de carbón y bueno, tiramos ya hacia la zona del diamante a ver si hay, a ver si no hay y si no, de todas formas aprovecharé para coger algo de lava que siempre viene bien. Por aquí, justo el giro del carbón. Me acabo de dar cuenta que solo tengo una antorcha, así que no estoy muy bien, pero bueno, tengo esta así y si eso ya picaré algo de carbón por el camino si necesito una antorchita más, pero en principio no debería de hacer falta. Aquí me gustaría hacer esto así y si tengo, mira, sí, perfecto, algo así para poder pasar más rápidamente por aquí, ya que se me hacía un poco complicado. De acuerdo, una vez estamos por aquí, si mal no recuerdo, era todo abajo, 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 hasta que encontrase el pequeño lago de lava. Míralo, aquí está. Vale, de acuerdo, y aquí estaban los diamantes, ¿no? Habían tres por aquí, así que simplemente tocará excavar un poquito por alrededor y ver si no hay más. Que realmente a mí no me da la sensación de que pueda haber más, pero bueno, vosotros habéis dicho algo parecido, a lo mejor lo he interpretado mal, pero bueno, por aquí debe de haber algo, ¿no? En principio. No, por aquí no habrá nada. Voy a intentar explorar un poquito más por esta cueva, no mucho más, ya que a lo mejor os referíais a que por la cueva había más diamantes, ¿sabes? No sé, me ha parecido que me decíais algo así. No, tampoco me hagáis mucho caso porque a veces entiendo mal las cosas, ya lo sabéis, y pues vete a saber tú lo que habré entendido. Voy a tirar por aquí, aquí me faltaría una antorchita porque es que si no... ¡Epa, epa, epa, epa! Vale, muerto. Así me gusta. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Voy a picar algo más de carbón porque me es necesario. Me es muy necesario algo de carbón. Así, esto aquí y rapidito tu zombie también a morir. Vale, de acuerdo, estamos aquí. Ahora entonces me faltaría encontrar algo más de diamante, me gustaría, pero no creo que sea algo muy posible. Por aquí no creo que haya nada, ¿no? Voy a sacar la antorcha. No, tampoco. No hay nada. Esta lava la voy a dejar aquí porque queda bien y porque ilumina ya que estamos. Pero bueno, la cosa ideal sería ahora mismo encontrar un lago de lava que si no recuerdo mal, pues en la zona donde estaban los diamantes había. Así que no tendré mayor problema. Simplemente andar por aquí con cuidadito. No vaya a ser que se me lleve un monstruo por encima y no quiero caerme en la lava tampoco. Así que recojo este lava y lo tapo con tierra para que no se nos queden unas corrientes aquí extrañas. Pero vamos, que no en principio todo bien. Perfecto. A ver, aquí sería interesante explorar un poco esta zona de aquí porque no la he mirado, no la he mirado absolutamente nada. Entonces es posible que nos encontremos con algo. Por cierto, ya me habéis dicho en qué puedo gastar el oro. Y es que yo no lo había pensado, pero obviamente puedo hacerme manzanas doradas. Es una idea muy muy buena y que realmente no entiendo cómo no se me había ocurrido, pero la cuestión es que no había pensado en ello. Así que genial. Muchísimas gracias a los que lo habéis comentado porque me ha sido muy muy útil. Por aquí, a ver si puedo subir. En principio, esto es un agujero de estos que va a las profundidades de la tierra. Estoy viendo. Pero bueno, ya me las apañaré como pueda. Por aquí, un poquito más de iluminación. Es que al ir con la antorcha en mano es mucho más fácil el poder entrar por las cuevas. Y aquí parece ser que ya estoy llegando al exterior, ¿no? Porque hay un poquito de tierra. Imagino que sí. Por lo tanto, voy a montarme yo aquí unas escalerillas, aunque sea así. ¿De acuerdo? Simplemente. Vale. Y por aquí vamos tirando, tirando, tirando. A ver, imagino que esto ya... Sí, la superficie. Perfecto. Y por aquí ya había ido, por lo que imagino que no me será demasiado difícil el continuar. Así que bueno, hemos salido sin diamantes, pero tenemos ya un cubo de lava que simplemente tendremos que ir subiendo para recoger algo más. Así que bueno, vamos a ver si he salido en un sitio más o menos cercano. ¡Míralo! ¡Onda! ¡Qué bueno! Estoy justo, justo, justo aquí. O sea, ideal. Total. Perfecto. Ya tengo un acceso rápido. Así que... Muy, muy bien. No me hace falta ahora ir por dentro de casa. Puedo ir por fuera, pero bueno, lo voy a dejar así igualmente ya que estamos. Y ahora la cosa es dónde voy a montar el portal. El portal lo voy a montar aquí en el desierto, ¿de acuerdo? Porque quiero tenerlo un poco lejos. Y el desierto me parece una zona como bastante interesante, ¿no? Para colocar un portal al nether. Así que simplemente lo voy a colocar aquí arriba, en esta montañita. Voy a quitar un poco de arena. Así. Y por aquí lo colocaré. Simplemente. Es muy rápido, muy sencillo, pero bueno. Así. Uno, dos. Uno, dos. Venga, vamos. Y yo creo que aquí hay espacios suficientes. Sí. Perfecto. Pues entonces, ¿dónde irá todo esto? Simplemente aquí. Aquí empezaremos colocando los primeros, ¿vale? Es colocar aquí algo de lava y luego algo de agua. Ahora que lo pienso me iría bien hacerme otro cubo, porque si no voy a ir bastante mal. Necesito más. Recogeré también para llevarlo guay. Algo de carne, que necesito ya la comida. Aquí está preparadita para mí. Y voy a hacerme otro cubo. Venga, aquí lo tengo. El cubo. Este pico lo puedo guardar por aquí. Vale, ya tengo los dos cubos. Puedo guardar esto, puedo guardar esto, puedo guardar esto también. Y la manzanita también la voy a guardar. Entonces, esto aquí. Ahora mismo no necesito nada de eso. Así. Vale, ¿todo bien? Perfecto. Pues tengo los dos cubos que me van a servir para montarme allí una fuente de agua infinita. Así que voy a recoger uno y dos. Así, un poquito de agua simplemente. Y allí abajo. Voy a comer, que si no, no puedo correr. Y no está bien esto. Así. Vale. Tengo water bucket. Así que para allá. Venga, vamos. El primer bloque de obsidiana de la serie. Ya está. Aquí lo tenemos. Esto ya se puede picar. Y genial. Voy a colocar aquí unos pequeños bloques, ¿vale? Simplemente como guía para que nos demos cuenta de dónde tienen que ir los bloques de obsidiana. Es simplemente pues esto. Aquí van tres. Y luego, una vez estemos aquí estos tres hechos, aquí no va ninguno. Aquí tampoco va ninguno. Y entonces aquí sí que necesitaríamos esto de esta manera. ¿Vale? Así tenemos un poco lo que sería el hueco que necesitaremos. Y voy a colocar por aquí, así, un pequeño huequecito para tener agua infinita. Justo aquí al lado del portal, que siempre viene bien. Y ahora me vuelvo. Voy a hacer un par de cubos más y volveré con bastante lava. Así ya podremos hacer el portal. Y no sé si entraría porque no sé si voy a morir, pero bueno, se intentará. Y si no, necesitaré hacerme una mesa de encantamientos, que ya me habéis recomendado hacerla porque realmente me sería muy, muy útil. Así que voy a coger aquí un poquito de hierro. Tengo por aquí esto, ¿vale? Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Yo creo que aquí. ¿Vale? Todos los cubos. Así. Y voy a hacer dos más. Así. Vale. Con seis tengo para tres y tres seis. Voy a hacer dos cubos más. No, de hecho voy a hacerme uno más. Así ya tengo para todo el portal. ¿Vale? No me hará falta nada más. Simplemente uno, dos, tres. Para mí. Entonces, guardo por aquí la tierra. Guardo por aquí la arena. Guardo por aquí y no puedo guardar nada más. Así que nada. Tendré que guardarlo pues en el sitio de aquí, de la tierra. Voy a guardar esto, voy a guardar esto. Y voy a guardar el arco también con las flechas. Los palos no. Los palos me los llevo por si acaso. La madera me la llevo también mejor. Este pico me lo llevo, me lo llevo. La cobblestone también y la comida también. Vale. Ahora ya tengo todo listo. Pues voy a utilizar el otro lado para bajar. Así ya. A ver si llega a buen puerto todo esto. Mira, 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 mira. Mira qué sitio más rápido para bajar y además repleto de hierro todo. Esto es genial, ¿eh? Ahora estoy bajando una cantidad de bloques impresionante en un momentín. Me ha ido muy, muy bien, la verdad, esta zona. Así que guay, guay. Venga. Y ya estoy justo aquí con algo de lava para mi primer cubo. De acuerdo, primer cubo recolectado. Me faltan más, pero bueno, ya los iremos encontrando, bajando por aquí. A ver, a ver. Mírala. Aquí. Mi lava. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Ya lo tengo todo. Voy a aquí rellenarlo con cobblestone, que no quiero que se me queden corrientes. Ya sabéis, manías mías, pero bueno, por aquí. Entonces, ahora falta encontrar la subida otra vez, que es por aquí. Así. Y tengo ya todos mis cubos de lava. Así que, pues perfectamente me lo puedo hacer ahora mismo el portal. Voy a adentrarme un poco al nether, pero tampoco demasiado. Voy a llevarme bastante cobblestone para proteger el portal de las explosiones de los ghasts. Y así, pues, de todas formas, yo creo que podré ya explorar un poquito, ¿no? No sé. Llevo diez minutitos, así que me quedan cinco solo para explorar el nether, pero bueno, ¿qué queréis que le haga? Y simplemente es lo que voy a hacer. Así que por aquí, por aquí, a dormir un poquito. No se me vayan a venir muchos monstruos mientras construyo el portal. Y voy a recoger mi cobblestone. De hecho, aquí mismo, el hecho de coger los materiales y guardarlos tampoco es de... no sirve de mucho, porque claro, si me muero, ya está. Si me muero, he muerto. Es así. No tiene más misterio. Pierdo todo igualmente para siempre. Así que... Uy, uy, uy. Me la ha jugado aquí un poquito. Mira, mira, mira cómo huyen. Es verdad esto. Cuando están aquí explotando, el resto de bichos huyen ahí a tope corriendo que flipas. No está nada mal. Uy, uy, uy. Casi me explota este al lado de casa y no me apetece nada tener un agujero aquí y tampoco me apetece rellenarla. Así que... Venga. Uy, uy, uy. Este, ¿cómo corre? Tío, ¿de dónde has salido tú? Anda, venga, a pastar. Vamos. Eso debe de significar que habrá un poblado cerca a lo mejor, eh. Y yo no me he fijado. Luego, si eso en otros episodios iremos a explorar por ahí. Venga, este cubo y este de agua. Perfecto. Este de agua me lo quedo y voy a ir rotando aquí. Voy a dejar, pues mira, aquí un cubo, aquí otro. Este guardamos, aquí un cubo, aquí otro. Guardamos y así. Ir haciendo tú, no tiene más secretos. Vale, perfecto. Entonces, ahora este ya lo puedo quitar. Así. Bueno, de hecho, este también lo puede quitar. No sé ni por qué los he puesto, pero bueno. Esto lo voy a... Así, para ir un poco más rápido, ¿sabes? Cubo, pam. Epa, déjame recoger. Aquí, cubo, pam. Recoger. Cubo, pam. Vale. Venga, me faltan dos aquí mismo. Muy, muy rápidos y muy sencillos también. Voy a colocar... Voy a guardar todo esto, que no lo necesito. Aquí, estos dos cubos y la cobblestone de rigor para colocar por aquí. Así y así. Perfecto. Y ahora, lo mismo, así y así. Genial, pues ya está. Ya lo tenemos. Nuestro portal al Nether terminado. Faltará encenderlo. A ver qué tal se nos da el tema del mechero. No sé si me lo he llevado. Creo que no. Así que tocará irlo a buscar. Pero bueno, es lo que hay tú. Sí, toca irlo a buscar. Es un momentín. Está aquí al lado. Pero bueno, no tendremos tiempo de explorar el Nether en este episodio. Tengo tiempo de ir. Tengo tiempo de hacer, pues, una pequeña casita para el portal para que no me lo revienten. Pero nada más. Así que simplemente voy a coger aquí el mechero, que no sé dónde lo he guardado realmente. Por algún sitio. Creo que estaba por aquí. Sí, míralo. Aquí está. Este pico de hierro, pues, no sé qué voy a hacer con él. Pero bueno, lo guardaré para cuando encuentre algo. Algo interesante. Y voy a intercambiarme, ¿no? Porque no quiero que se me gaste en mitad de una explosión de gas. Así que estáis preparados. Estáis listos. Vamos al Nether. Mechero. Listo. Mil millones de cubos. Déjamelo guardar aquí. Perfecto. Y me llevo algo de agua que es inútil. Así que la voy a dejar porque tampoco no me sirve para nada y así estaqueo. Ya sabéis, el agua se evapora en el Nether. Así que estoy listo. ¿Estoy listo? Dímelo tú. No puedo encenderlo del revés, no. Pues venga. Para allá que vamos. Al Nether. Uy, uy, uy. Me da un miedo esto. Hace que no voy al Nether en Survival un montón de tiempo, la verdad. Espero que me haya tocado debajo de tierra, porque si no, estoy jodido. Uh, pues no. Encima, en medio de todo de Soul Sand. Vamos. Aquí. No podía esperar nada mejor, ¿no? Anda, ¿qué? Bueno, pues me toca aquí esto quitarlo un poco. Además, no me he llevado la pala. Así que me toca, pues, aquí hacerlo como pueda. Suerte que es Soul Sand. Así, mira. Algo es algo, tú. Voy a picar este de aquí. Y venga. Uno, dos. Uno. Venga. Seguimos. Así, así. Todo bien. Todo lo que es el suelo de alrededor lo quiero tapado. Entonces, tenemos aquí dos bloques de lado, ¿vale? Y tres. Entonces, este y este. Así. Y por aquí continuamos. Vale, perfecto. Así, así. De momento voy bien, de momento voy bien. No tengo carbón. No, no tengo carbón. Pues nada. Y entonces, por delante también le he dejado dos, así que aquí iría lo que es la pared. Así. No sé si me he llevado, creo que no me he llevado suficiente cobblestone para taparlo del todo. Pero bueno, al menos tengo aquí un poco la estructura si no puedo volver aún. Así que no hay problema. Y por aquí, ¿vale? Entonces, todo esto tapado. Sí, mira, sí. Sí que tengo más cobblestone. Así. Entonces, aquí subiremos. Subiremos un poquito. De acuerdo. Dos. Y así. Entonces, aquí tenemos todo lo que viene siendo la subida. Uno, dos, tres. Vale. Y epa. Por aquí. Este no sé ni por qué lo he puesto. Lo tendría que haber puesto al otro lado. Pero bueno. Aquí. Esto así. Dos. Vale. Y por aquí. Mira por ahí. Ya glowstone, ¿eh? Glowstone que con las shaders queda genial, la verdad. Muy, muy bien. Y bueno. Esto por aquí. Entonces, nos faltará subir exactamente lo mismo. Por aquí. Quizá me estoy pasando, ¿eh? Me da la sensación que lo estoy haciendo un poquito demasiado grande todo esto. Pero bueno. En todo caso, más vale que sobre, ¿no? Que no que falte. Así que... Mira el pigment ahí arriba. ¿Lo veis, no? Bueno. Es lo que tiene el nether. Por aquí. Y por aquí. Perfecto. Seguimos. Para la próxima me llevo antorchas, ¿eh? Que no había pensado en las antorchas, pero son necesarias. Así que... Me las llevaré para mí. Así. Vale. Me falta solamente esta parte de la estructura, que quizá es la más importante porque no quiero caerme al vacío y tal. Bueno, al vacío. A la lava, más que nada. Y pues ya lo tenemos, ¿no? Estructura así bastante guay. Bien hecha. Esto, no. Esto, de hecho, lo voy a hacer de otro material. No. Otro material no. Porque el otro material lo petan. Así que me va a tocar como sea. No. Esto. Esto sí. Esto sí que lo voy a hacer de otro material. Al menos que quede algo bonito, ¿vale? Tampoco estoy pidiendo aquí cómo mejorar tu casa, pero algo bonito sí que quiero. Así que... Esto así. Pam, pam. Para mí. Pam, pam. Pam, pam, pam. Genial. Así lo tenemos, ¿no? No me los recoge estos. No sé si hay algún problema o algo. Pero bueno. La cuestión es que esto hay que rellenarlo, sea como sea. Uno, dos. Uno, dos. Otro. Vale. Nos volvemos. Voy a recoger algo más de cobblestone y en cuanto tenga esto terminado, dejaremos aquí este episodio. Vale. Voy a comer, que es necesario. No, no hace falta más. Y ahora vendré con mucha piedra, mucha, mucha piedra y unas ocho antorchas, ¿no? Yo creo que serán suficientes. Así que ya estará. Ya prácticamente está todo hecho. Listo para continuar en el Nether. Así que... Venga. Me llevo aquí. Uno, dos. Vale. Perfecto. Esto es suficiente ya para las ocho antorchas, ¿no? Que necesito. Mira, sí, tengo nueve ya y todo. Y por aquí dame dos stacks de cobblestone. Perfecto. Nos vamos al Nether otra vez. Por allí. Venga. Voy a colocar por aquí en medio una antorchita. Así sé más o menos la dirección, por si acaso nunca lo pierdo, que no lo creo, pero bueno. Nunca viene mal tener aquí un poquito. Y esto lo voy a poner aquí también un bloque porque no queda bien. Así. Venga. Nos vamos. Segunda expedición. Aquí estoy. Aquí estoy. Vale. Perfecto. Y... Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. A lo mejor me tendría que haber llevado también unas puertas, ¿no? Porque no tengo... Bueno, a lo mejor así. Sí, mira. Me puedo hacer unas puertas. Perfecto. Para aquí. Así, así. Dame unas puertas. Tres puertas. Vale. Genial. No son todas las que me hubiese gustado, pero al menos son unas cuantas. Entonces, aquí ¿cómo lo hacemos? Pues dos y dos. Uno y otro. Puerta, puerta. Las voy a dejar abiertas por ahora. Vale. Simplemente así. Y recubiertas. Por ahora no nos hemos encontrado ningún gast, así que no sé si realmente será mucho problema por aquí. Pero bueno, más vale protegerlo, ¿no? Más vale protegerlo porque si no, como me quede sin portal al nether, aquí no tengo para hacer obsidiana. Así que sería bastante problemático, ¿de acuerdo? Así que todo esto bien protegido. Bien protegido. Así, así, así. Otros más por aquí. Otros más y otros más. Perfecto. Entonces, por aquí. Uno, dos y tres. Y segundo stack. La verdad es que parece que no, ¿eh? Pero la cobblestone construyendo se gasta muy, muy rápido. Bueno, la cobblestone y cualquier bloque. Siempre parece que necesitas poco, pero de poco en poco terminas llenando aquí toda una sala de cobblestone y se te ocupa todo. Voy a colocar aquí unas antorchitas. Dime que no me ataca. Uf, le he visto pasar tan rápido que digo, este va por mí, pero vamos, segurísimo. Suerte. Suerte he tenido. Por aquí, por aquí. En verdad, o sea, el nether tampoco es que sea tan peligroso, ¿no? O al menos no me está dando esa sensación tan bestia que me dio al principio cuando entraba por primera vez, cuando salió y tal, en la actualización de Halloween. Pero, claro, es que el problema es que sí que es peligroso en las zonas donde tienes que ir. Porque, claro, cuando tienes que buscar una mazmorra para los blaze y todo eso, entonces ya sí que los blaze son muy, muy peligrosos. Ahora mismo tampoco tenemos tanto, ¿sabes? Solo están los pigments y tal, que si no les atacas pues tampoco te hacen nada. Entonces, pues claro, todo es así bastante facilillo. No hace falta mucho. Pero, claro, en cuanto te metes con los ghasts o cuando llegan los blaze, como digo, entonces ya sí que se hace algo complicado. Pero, bueno, me he quedado ya sin nada de cobblestone. A lo mejor tendré que hacer otra pasada. Pero, bueno, en todo caso lo haremos en el próximo episodio. Yo creo que eso ya está teniendo buena pinta. El nether la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Así con las shaders queda precioso. Pero, bueno, de eso ya opinaréis vosotros en los comentarios. Así que dicho esto y con este bichejo que se me ha colado, que voy a tener que tener cuidado para que no se me cuelen muchos al mundo normal porque si no voy a tener que matarlos, lo dejamos aquí. Recordad que, bueno, este ha sido el episodio más, digamos, ya complicado de la serie porque estamos empezando a ir a zonas un poquito difíciles. Ya sabéis que el overworld, pues, no hay mucho peligro. Simplemente, pues, algunos esqueletos, algunos creepers. Pero cuando nos empezamos a meter en el nether para llegar al the end, ahí es donde empiezan a complicarse las cosas. Así que, bueno, dicho esto, recuerda que puedes darle me gusta, suscribirte, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Esto ha sido Articraft y nos volveremos a ver antes de lo que crees. Adiós.